Bienvenidos a este webinar que vamos a hacer sobre aplicaciones prácticas de las bibliotecas de Delphi. Bueno, yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft, pero quien va a llevar el webinar es un conocido habitual vuestro, es Emilio Pérez, mi VP de Delphi. Vamos a meternos con temas que creemos que son interesantes, un poco siguiendo la línea de los últimos webinars realizados por Emilio, en el que vamos viendo herramientas y utilidades que tenemos disponibles con Delphi y que cumplen funciones importantes y muy útiles. En cuanto a noticias alrededor de embarcadero y los productos de embarcadero, Delphi, Zemarmos, Bilder, Interbase, etc. Simplemente queremos comentaros que el 7 de noviembre sabemos que van a subir los precios o que va a cambiar la lista de precios con alguna subida. De acuerdo, es verdad que llevaban desde el 2019 sin tocar los precios y ya nos han dicho que el 7 de noviembre habrá cambios. Si estáis en la duda de si espero un poco o no, antes del 7 de noviembre es un buen momento para hacer las compras. En el webinar de hoy queremos ver un poquito de algunas bibliotecas que tenemos dentro de Delphi. De acuerdo, entonces, bueno, vemos un poquito la agenda que tenemos para la sesión de hoy y bueno, tenemos muy poquito tiempo para poder ver todo lo que trae Delphi en sí. Lo que sí os comento es que en muchas ocasiones nos ponemos a buscar cosillas por internet para hacer algo en concreto y al final lo que encontramos pues son lo que alguien ha escrito, de acuerdo, sean en mi página o sea en la página de los compañeros, o sea en algún foro, de los que disponemos y de los que deberíamos de apoyar. Entonces, bueno, pues son cosas que se han escrito con equitiempo, ¿no? Entonces, algo que haya nuevo en las nuevas versiones de Delphi, pues difícilmente lo vamos a encontrar en esos lugares. De acuerdo, entonces, bueno, pues quiero, me gustaría dar un pequeño repaso sobre lo que nos vamos a llegar a encontrar pues en estas bibliotecas. Luego, primero, ¿qué quiero decir con la biblioteca de Delphi realmente? Pues realmente lo que quiero es un conjunto de clases, de rutinas, de funciones que vamos a disponer dentro de nuestro lenguaje de programación, en nuestro entorno de desarrollo. Entonces, bueno, pues tenemos un listado de unidades, que lo tenemos en este pequeño enlace, lo voy a abrir por aquí, de acuerdo, que no es más que lo que vamos a disponer, de acuerdo, las unidades que vamos a disponer para trabajar con Delphi, lo que viene por defecto con nuestro sistema. Esto no quiere decir que no haya más, que no podamos ponerle más, todos los paquetes que instalamos, todas las cosas que decidimos y demás, ¿de acuerdo? Pero, bueno, son los que nos vienen por defecto, ¿no? Y dentro de todo lo que vemos por acá, ¿vale? Que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, si vamos a trabajar con temas de REST o con FireMonkey o con FireDuck, ¿de acuerdo? O con RAS Server, con DataSnap, con BDE, etcétera, etcétera, ¿no? O con la propia VCL, ¿no? ¿Vale? Tenemos, pues, muchas unidades, ¿de acuerdo? Esto es un conjunto de unidades, un alcance, pero donde nos queremos centrar en el día de hoy es en la unidad de System, que es donde vamos a tener esas, esa biblioteca, esas unidades para poder trabajar con Delphi, ¿vale? Para muchísimas cosas que van a ser comunes para cualquier desarrollo que hagamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, antes de irnos a ello, bueno, vamos a ir pasando poquito a poco algunas de ellas, ¿vale? Como podemos ver, algunas que están dentro del propio System, ¿de acuerdo? Y que nos van a ser muy útil para poder trabajar con, por ejemplo, el tema propio de nuestro sistema, de lo que estamos realizando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, bueno, voy a abrir aquí la unidad para que la podáis visualizar en este lugar y que veáis que son rutinas que simplemente por el mero hecho de trabajar con Delphi, ¿vale? Pues lo escribimos y lo vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, calcular el valor absoluto, ¿de acuerdo? Preparar un archivo para añadirle texto al final, testear una expresión que sí es verdadera o no para hacer una aserción. No vamos a entrar en detalle, simplemente quería que conocierais que existen este tipo de rutinas, ¿de acuerdo? Que sería interesante que las fuerais visualizando y viendo, por ejemplo, pues, System.exit, ¿no? ¿De acuerdo? El Exit normal que ponemos, ¿vale? Pues está dentro de System, ¿no? Entonces, como podéis ver, ¿dónde puedo hacer uso de estas unidades? Pues por aquí nos diría si en entorno Windows de 32 bits, ¿de acuerdo? En el de 64, ¿vale? O en cualquiera de los otros compiladores que disponemos, ¿de acuerdo? Para temas de ARM, para iOS, etcétera, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues hay ciertas unidades que están en unas y no están en otras, ¿de acuerdo? Simplemente sería cuestión de ir haciendo uso de aquella que nos fuera necesaria, ¿de acuerdo? Bueno, retornar el carácter para el valor ACI, ¿vale? Que siempre ponemos, ¿no? El CHR3P, el 10 y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que veáis que existen estas posibilidades, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a seguir viendo, pues, otras opciones que vamos a disponer, ¿de acuerdo? Como puede ser, ¿vale? Puede ser la unidad System.potason, JSON o Javascript Object Notation, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con temas de JSON, de Javascript Object Notation por temas web, por temas de enviar un objeto desde un sistema a otro, es decir, no tiene por qué ser solamente web. En muchas ocasiones hacemos uso excesivo de ficheros XML porque, bueno, porque son más estructurados, porque puedo hacer comprobaciones de tipados con ellos, son mejores para ciertos tipos de compartición de información, pero en muchos otros casos, pues, una anotación un poquito más simple, más liviana y que tenga menos que recorrer para poder obtener una clave valor, pues podríamos hacer uso de JSON, ¿no? Entonces, existen una serie de unidades dentro de System.json, ¿de acuerdo? Con las cuales podemos ir trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos dice en el comienzo, ¿vale? Tiene unos tipados, ¿vale? Para poder trabajar con JSON. Por ejemplo, tjson null, cuando sea algo nulo, o tjson bull, para hacer el tipado, que sea un booleano, ¿de acuerdo? tjson number, tjson string, para hacer un array o para crear el propio objeto que es donde vamos a querer utilizar, ¿vale? Cuando trabajamos con JSON, normalmente lo que tenemos es o bien un objeto o bien un array de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para poder ir trabajando con cada uno de ellos, pues, simplemente vamos a ir haciendo uso, ¿de acuerdo? Para crear el objeto, hacerlo y demás, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, sería crear un array y crear un objeto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues, fijarse que por aquí en diferentes lugares hay ejemplos, ¿vale? De cómo se podría hacer uso, ¿vale? JSON value, JSON object, etcétera, ¿de acuerdo? Normalmente, bueno, el uso más habitual sería hacer uso en temas web, ¿vale? Pero que no tengáis la duda que lo podéis hacer uso para cualquier tipo de configuración. Es cierto que para una configuración del sistema nos sentimos mucho más cómodo haciendo uso de un fichero INI, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy en día, pues, además de JSON, pues, hay otros formatos que también se están poniendo en auge, ¿no? Entonces, dependiendo quién nos vaya a enviar esa información y cómo nos la vaya a enviar, pues, sería bueno hacer uso de uno o de otro, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí tenemos los writer para poder crear datos, reader para poder leer los datos, los builder para crear esos lectores y escritores a través de el JSON, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferentes unidades que dentro de cada una de ellas, pues, va a tener diferentes clases para trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Venga. Bien. Entonces, como hemos comentado, pues, existen una serie de tipados con los cuales vamos a poder ir trabajando con ellos, ¿de acuerdo? Más allá de lo que es simplemente la clase en cuestión, ¿vale? Pensad que dentro del propio JSON, pues, puedo tener varios tipos, ¿no? Puedo poner en un JSON, puedo poner una cadena, puedo poner un entero, puedo poner un booleano o nulo, ¿vale? Entonces, de ahí que tengamos estos valores extras, ¿vale? Para este tipo de información, ¿de acuerdo? Venga, pues, seguimos, ¿vale? Seguimos un poquito hacia adelante. Son muchas unidades, ¿vale? En las que estamos realizando. Todo esto, ¿vale? Lo que vamos, todo lo que estamos viendo es últimas versiones de Delfi 11, ¿vale? Versión anterior de Delfi 11, ¿vale? Porque como veis en la documentación que os estoy mostrando, ¿vale? Aquí pone Alessandria, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente cambiando a la versión que sea, pues, lo tendría. Espero que estamos con RAT Studio 11, Alessandria, y sobre todo por saber que hay cositas que, aunque en ocasión hemos tenido que hacer uso de paquetes externos y demás, veremos que poquito a poco está habiendo una evolución, ¿de acuerdo? Es decir, hay cosas que con Delfi 10 no la tenía en la 11, o sea, no tenía 11 todavía, estaba usando en Delfi 10 y que ahora que me estoy acostumbrando a hacer cositas con estas nuevas versiones, al final cuando llego a la 10 digo, ostras, que me encantaría tener esto lo que tenía en la anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son detallitos que, bueno, lo que quería era que estudiarais lo que tiene la versión con la cual estáis trabajando, ¿de acuerdo? Simplemente donde pone Alessandria, pues, ponéis la versión que sea Berlín, Tokio, XE8 o la que sea, ¿de acuerdo? Simplemente para que vayáis evolucionando sobre lo que te viene en ese lugar, ¿vale? Bueno, por ejemplo, muchas veces necesitamos trabajar con temas de red a nivel, pues, TCP, HTTP, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar a nivel de un socket o a través de un cliente HTTP, bueno, pues, tengo diferentes unidades para poder trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quiero que conozcáis, por ejemplo, si quiero trabajar con sockets, ¿de acuerdo? Pues, voy a tener diferentes clases, por ejemplo, el T-Socket, ¿de acuerdo? Pues, un socket de red. Al final, un socket de red, ¿de acuerdo? No es más que decir una IP, un puerto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Utilizando, pues, uno de los estándares TCP y IP, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos, pues, una pequeña clase en la cual vamos a poder trabajar como socket, ¿de acuerdo? Pues, usando socket como servidor, usando socket como un cliente, ¿de acuerdo? ¿Realmente un servidor qué es lo que debe de hacer? Pues, un servidor lo que debe de hacer es utilizar un puerto, ¿vale? Ocuparlo, ¿de acuerdo? Empezar a escuchar en ese lugar, aceptar, como bien dice aquí, aceptar las conexiones entrantes y en cuanto llega esa información, pues, recibir y enviar datos sobre esa conexión, ¿vale? Para no dejar ocupado ese puerto, pues, en ocasiones lo que se hace es crear un hilo y transmitir esa conexión hacia ese hilo en concreto y solventar y dejar esa conexión libre, ¿de acuerdo? Pero, bueno, que eso es algo que vamos a hacer con este objeto, ¿no? Luego, recibimos, enviamos datos y cerramos el socket, ¿de acuerdo? Y como cliente, pues, lo único que hacemos es conectar, enviar y recibir y cerrar, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí va explicando un poquito, ¿de acuerdo? Los diferentes procedimientos que va a tener el socket en cuestión, ¿no? El test socket, ¿no? Por ejemplo, el bin, pues, sería capturar, ¿de acuerdo? El puerto, ¿no? Venga. Entonces, bueno, que aquí tendríamos que meter en profundidad. Entonces, ¿es lo único que existe? Hombre, sabemos que no es lo único que existe porque esto en todas las versiones, ¿de acuerdo? No funciona ni siquiera igual, ¿no? Van a metiendo cositas, novedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, habría que estudiar cada caso, ¿no? Además, también, como bien sabéis, hay otros componentes que están haciendo también temas de NET, de RET, de tratamientos TCP, bastante interesantes, ¿no? Venga. Por ejemplo, pues, vemos otra de las unidades que podemos disponer dentro de DELFY, ¿no? Que en este caso sería temas matemáticos, ¿vale? System.mat. Bueno, aquí nos podríamos meter largo y tendido sobre operaciones matemáticas, las típicas, las de siempre. No sé si, ¿vale? Porque yo normalmente uso las de siempre. No sé si algunos de ustedes hacéis coseno, arco, coseno y demás. Yo realmente lo utilizo poco en mi día a día, ¿vale? Pero entiendo que para ciertos tipos de tareas, pues, sí que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, tema de logaritmos, tema de valor máximo, ¿vale? Tema de, pues, todo que sea relación con temas matemáticos, pues, lo tendríamos en este lugar, ¿de acuerdo? Incluso algunos tipados especiales o algunas variables, que en este caso esto sí lo he llegado a usar un poquito más para poder representar el infinito positivo, ¿de acuerdo? O el NAN, es decir, que no es un número válido, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para que veáis, ¿vale? Como ciertas variables o ciertas constantes, ¿vale? Pues, sí se la podemos hacer uso de ello, ¿no? Por ejemplo, si el número es mayor o lo que sea, a un máximo doble, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues lo tenemos ahí contrado, ¿no? O ir desde el número cero hasta el máximo doble, ¿no? Para no hacer salida de valores que dispongamos, ¿vale? Venga. Otra posibilidad que podemos trabajar con versiones más modernas de Delphi, ¿no? Pues, tenemos aquí colecciones y los propios genéricos en cuestión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las colecciones donde mejor se ve el tema de genéricos, ¿no? Porque yo puedo tener una colección de un tipado en concreto, ¿de acuerdo? Que voy a trabajar siempre con el mismo tipado, la típica lista que era de un solo valor, ¿vale? Aunque normalmente trabajamos con punteros, pero cuando trabajamos con las listas realmente no sabíamos qué había detrás, ¿de acuerdo? Decíamos, bueno, una lista, pero después cuando leo la lista le tengo que hacer el CAS y decirle, mira, que es un empleado, mira, que es un coche, los típicos ejemplos, ¿no? O que es una factura, ¿no? Pero si realmente trabajamos con una colección haciendo uso de genéricos, ¿de acuerdo? Pues ya le estamos indicando de qué tipado va a ser mi lista en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, el propio tlist, por ejemplo, o el tarray o el tobjectqv o stack, ¿de acuerdo? El primero que entra es el primero que sale, ¿de acuerdo? Pues vamos a poder trabajar con ellos en modo genérico, ¿de acuerdo? Cuando declaramos el valor, pues simplemente, ¿vale? Pues vamos a indicarle de qué tipado va a ser, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplito que hay aquí, voy a intentar ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Pues simplemente le estamos diciendo de qué tipado va a ser ese tobjectqv, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando yo lo vaya extrayendo, no tener que decirle de qué tipado es. No tengo que hacerle casting. Todo lo que tengo yo ahí dentro es de ese tipado, ¿de acuerdo? Parece un poco tontería, pero me evito de tener que hacer casting, ¿vale? Cuando se añade un objeto a esa pila, a esa cola, a esa lista, pues tiene que ser de ese tipado, ¿vale? No te va a dejar el compilador añadir algo que no sea de lo que está pidiendo, ¿vale? Bueno, he entrado muy por encima genérico. Simplemente estamos queriendo ver un poquito, en este ratito que tengo, ver un poquito qué es eso de genéricos. Mejor dicho, lo que podemos encontrarnos dentro de estas bibliotecas, ¿de acuerdo? Venga. Como hemos comentado, lo hemos visto en el otro lado, simplemente que hay una serie de clases relacionadas con el genérico que nos pueden ser muy, muy útiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de diccionario, pues para hacer un pequeño diccionario de elementos, ¿no? A través de varios tipados, ¿no? Entonces, simplemente que tengáis presente estos tipos de colecciones porque según lo que vayáis a necesitar, pues puede ser muy útil para todos, ¿vale? Bien, en ocasiones lo que hacemos es tener una lista, un teliz, y ahí lo hacemos todo, ¿no? El primero, el último, la pila, la cola, el todo, ¿no? Entonces, que sepamos que existen otros elementos que nos pueden hacer uso, que podemos hacer uso de ellos, ¿no? O mejor dicho, más que elementos, otras clases que podemos hacer uso para trabajar con colecciones, ¿vale? Que aunque esté dentro de genéricos, ¿vale? Pero que simplemente, ¿vale? Podemos hacer uso de ellos, ¿vale? Además, por otro lado, ¿vale? Bastante interesante, he puesto una de ellas, ¿vale? AnsiString, pero si nos vamos a los fuentes, ¿vale? Si nos vamos a los fuentes, ¿vale? Por aquí, vamos a ver, AnsiString, AnsiString, ¿vale? Aquí tenemos la unidad de AnsiString para trabajar con tipados del tipo AnsiString, ¿vale? Pero que vamos a tener, ¿de acuerdo? Otro tipo de elementos, ¿vale? ¿Vale? Para poder trabajar con el string, por ejemplo, el whiteString, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que, bueno, que según el tipado de elementos que queramos, ¿vale? Pues vamos a tener, pues ambas unidades con rutina dentro de ellos, ¿vale? Venga. Entonces, bueno, pues tenemos rutina, diferentes rutinas para poder trabajar con los tipados, ¿vale? De AnsiString, ¿vale? Incluso, me gusta a veces, en ocasiones, utilizar variables que van a tener, por ejemplo, la EmptyAnsiString, ¿de acuerdo? También tenemos el EmptyString o el String.Empty, ¿no? Para poder indicar la constante de lo que es una cadena vacía o el NullAnsiString, o STR, mejor dicho, para el puntero hacia una constante de cadena vacía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que conozcamos diferentes rutinas, ¿vale? Para poder trabajar con, en este caso, AnsiString con WhiteString, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tanto una como otra. Bueno, ahí he puesto algunas al azar, ¿vale? Mirad todas las que hay, ¿de acuerdo? Para comparar dos cadenas, pero en modo CaseSensitive, ¿vale? Sensible, mayúscula y minúscula, o sin el CaseSensitive, ¿vale? Pues, fíjate, tenemos estas dos rutinas, estas dos funciones. Entonces, ajustar los line bricks, los cortes de línea, ¿vale? Pues, que veáis que yo le puedo indicar de qué estilo quiero que sea, ¿de acuerdo? El tipo Windows, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y me lo va a ajustar, ¿vale? La cadena que yo tenga, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos diferentes posibilidades que tened en cuenta que muchas veces cuando usamos texto y demás, pues, que se ha sido escrito en Linux, que tiene un tipo de línea de texto diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de estar con almohadilla 13, almohadilla 10, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos ahí diferentes rutinas, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, el de trailing, ¿vale? Exclude trailing backlash, exclude trailing path delimiter, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como veis, aquí, pues, viene de otras unidades y demás, pero, bueno, que podemos utilizarlo si la cadena de tipo ANSI Stream, pues, tiene el suyo propio y que está interesante para poder excluir, ¿de acuerdo? Lo que es el trailing backlash, ¿vale? Pues, esto creo que era en la barra hacia atrás, ¿no? ¿Vale? Sería el barra, ¿no? ¿Vale? Pues, fijarse que dice en Windows, cuando le pone exclude, ¿vale? Excluye la última que tiene, ¿de acuerdo? Del final de la ruta, ¿vale? En Windows sería la barra invertida, pero en OSX, en Linux, etcétera, pues, sería esta barra, la del mayúsculo A7 y, bueno, no soporta para iOS y Android, ¿vale? Entonces, bueno, que veáis que tenemos rutinas que nos van a salvar bastante porque, ¿yo qué hacía antes? Si la última es la barra, se lo quito, ¿de acuerdo? Y, entonces, de esa manera me guardo mi cadena que indica el dónde se encuentra el directorio y, entonces, se lo incluyo, ¿vale? Y le incluyo el barra final, ¿de acuerdo? Se lo pongo, se lo quito, etcétera, ¿no? Entonces, que veáis que ya existen rutinas para no tener nosotros, tener que crear nuestra propia fichero, unidad de rutinas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el típico, no sé si lo habéis hecho alguna vez, ¿no? ¿Vale? El lowercase, mayúscula y minúscula, ¿de acuerdo? Pasar a mayúscula, pasar a minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, lo obtenemos, tenemos muchas rutinas ya creadas, ¿de acuerdo? Poner cosas al final, al principio, medio del texto, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como podéis observar, ¿vale? Pues tenemos varias posibilidades dentro de estas unidades, ¿vale? Y esta, bueno, ahora vamos a otra que se llama eOtils, ¿vale? Dentro de System, que la verdad, me gusta, cuando comencé a utilizarla, me gustó bastante. ¿Por qué? Porque el tema de fichero, de directorio y demás, ¿vale? Es muy diferente en un Windows, voy a poner 98, a un Windows 11, a un Linux, a un Mac, ¿vale? Tenemos permisos de lectura, de ejecución, de escritura, o sea, tenemos muchas cosillas por las cuales vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, realmente, trabajar en modo objeto, orientado a objeto, pues es algo que me gusta mucho, ¿vale? Entonces, simplemente, pues teniendo estos tipados, ¿vale? Por ejemplo, el tpath, ¿vale? Contiene un número de métodos estáticos, ¿vale? Para usar la manipulación de esa ruta hacia ese fichero, hacia ese directorio, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis que aquí tenemos, ¿vale? Temas de atributos, ¿vale? Tfile attribute, ¿vale? Para poder trabajar con nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis, bueno, que disponemos de diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, lo pongo por acá, a ver si me aparece aquí, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, el t-atribute, ¿vale? Pues, si estamos en Windows, tiene unos atributos. Si se encuentra en el sistema POSIC, en el sistema Lino, Macos y demás, pues tiene otros tipos de atributos para el archivo, ¿no? Si es de sistema, si es un directorio, si es un archivo, si es archivo, si es oculto, si es de solo lectura, veis que cambia de uno a otro, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si es un enlace, ¿de acuerdo? Es simbólico, no simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, tenemos muchas opciones, muchas posibilidades para trabajar, ¿no? T-directory, ¿vale? Pues, como vemos aquí, pues es un registro, ¿de acuerdo? Con una serie de class function o class procedure, ¿vale? Son procedimientos de clase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poder, no sé, chequear los atributos, ¿vale? O obtener la información de fecha, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que tenemos muchísimos, muchísimos métodos, en este caso, ¿vale? De clase, ¿vale? Por eso son class procedures, procedimientos de clase, que no necesitamos tener un objeto creado para poder hacer uso de ellos, ¿vale? Sin embargo, me gusta mucho porque lo tenemos todo encapsulado en ese lugar, ¿vale? Entonces, como veis, ¿vale? Pues, como por ejemplo, T-directory, como bien indica, pues vamos a tener muchísimos métodos con los cuales trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para copiar un directorio de un sitio a otro, ¿vale? Copy. ¿Vale? Pues, simplemente, ¿de acuerdo? El origen, destino, ¿vale? Directorio, destino, el de origen y simplemente lo tendríamos ahí, ¿vale? Venga. Muy bien. Vamos a seguir un poquito avanzando con otras unidades. He hecho una pequeña selección. Ya vamos por las cuatro últimas. Tampoco, lo único que quiero atraer aquí es que hagamos uso de la documentación que tenemos, ¿vale? Y que poquito a poco vayamos aprendiendo cosillas nuevas. Es decir, si quiero trabajar con archivos, ¿qué hago? Directamente le hago el Open normal, cojo en modo filetés o cojo un memo, cargo las líneas de texto tal como están. Pero si quiero hacer una copia de un sitio a otro, ¿qué hago? Cojo el memo, lo cargo a memoria y después lo guardo, ¿eh? Eso al final va a cambiarte el formato por dentro, casi seguro, de ese fichero, ¿de acuerdo? Y ya si es binario, etcétera, etcétera, pues, ¿qué hago con el field string? ¿Cómo lo hago, no? Entonces, que sepamos que dentro de la propia API, dentro de las propias bibliotecas que hay en Delphi, pues, disponemos de ciertas utilidades. ¿De acuerdo? Y, claro, lo que queremos es que nos facilite un poquito nuestras tareas. Entonces, este iOutils, ¿vale? Me parece muy bueno para entrar en él y para ir visualizándolo y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. El INI Files, ¿quién no ha utilizado un fichero INI, no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí no estoy descubriendo nada nuevo sobre el INI File, ¿vale? Que no es más que un fichero INI donde voy a guardar clavis valor, ¿vale? Pero, realmente, lo que yo voy a necesitar es un Hashes String List, ¿de acuerdo? Que es como una evolución del String List, pero fijarse que un String List, yo lo que tengo es una lista de cadenas en ese lugar guardado, ¿verdad? Pero si lo tengo hasheado, ¿vale? Normalmente, cuando trabajamos con hashes, están muy delimitados en el tamaño y va a ser más optimizado el acceso a él, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que en INI Files vamos a tener diferentes clases y una de ellas va a ser esta implementación, ¿vale? Fijarse que el Hashes String List, ¿vale? Hereda de un String List, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero, ¿qué va a hacer por dentro? Va a mantener una tabla de Hashes, ¿vale? Un Hashes, al final, no es más que una conversión de una cadena grande en un número de caracteres, ¿vale? A través de unas operaciones matemáticas con números primos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente, con ese pequeño Hashes, al final, si yo tengo una cadena de 200 caracteres, pues va a ser más complejo que una de 20 caracteres o 30, lo que sea, ¿no? Además, ordenado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a estar un poquito más optimizado, ¿no? Y, por último, el main file, el main INI File, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer es mantener en memoria para poder acceder a esos clave valor, ¿vale? No tener que estar, pues, accediendo a disco para ello, ¿no? Bueno, realmente el INI File, si lo vemos, ¿vale? Por dentro, va, creo recordar que hacía uso del Custom INI File, ¿vale? No usar el main, bueno. Venga, pensaba que usaba el main. Bueno, pues, con este caso, ¿vale? ¿Dónde lo he llegado a usar? Pues, fijarse, el main INI File, por ejemplo, si yo abro un INI que tengo encriptado, un fichero INI que tengo encriptado en disco, lo desencripto y quiero acceder a esa información, ya no puedo usar el INI File, ¿de acuerdo? Sino que necesito hacer uso de algo que haga uso de un buffer, ¿de acuerdo? Entonces, ese buffer, que eso que tengo en memoria, pues, hago uso del INI File y cojo esa información y trabajo con él en este modo, en este modo de clave valor. Entonces, puedo tener un INI cifrado al 100%, pero que accedo a él a través del main INI File, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si me seguís, ¿de acuerdo? Pero es bastante interesante cuando queremos tener un poquito de seguridad con ese usuario contraseña que ponemos muchas veces en nuestro fichero INI, ¿no? Y que está abierto para todo el mundo que acceda a ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ahí lo tenéis, ¿no? Una posibilidad. Bueno, ahora vamos, seguimos en el tema NET, pero en este caso con la codificación, ¿vale? En proyectos que he estado con temas de factura electrónica, de envío de información a otros sistemas, etcétera, etcétera, no hemos visto que tenemos que pasar, por ejemplo, una URL, lo tenemos que pasar a base 64. O, por ejemplo, que tenemos una URL y las URL, no sé si lo sabéis, pero por dentro, por arriba, tiene una serie de formas de escribir que al final eso se traduce en temas de modo texto, ¿no? Por ejemplo, la barra invertida o el dólar o, no sé, diferentes valores, pues, tienen su conversión, su codificación, ¿no? Entonces, simplemente que veáis que el TURL Encoding, pues, te va a permitir hacer codificación para conseguir esas URL, ¿no? Entonces, si entramos en ella, ¿vale? Podemos revisar algunas de esas clases, ¿de acuerdo? Para poder visualizar algunas de ellas, ¿vale? Entonces, tenemos el base 64, como había comentado, ¿vale? Simplemente para hacer ese formato, ¿vale? Ese formato base 64, que al final es un conjunto de caracteres que muchos de ustedes lo habréis visto, ¿vale? Si hacéis tema de cifrados, de facturación electrónica, de Ticketbuy o de cualquiera de esas cosillas que hoy en día, en poco tiempo, ¿vale? Vamos a tener que tener todos en nuestro software, ¿no? Entonces, por eso he querido hacer hincapié aquí de poner estas unidades, ¿de acuerdo? Porque nos va a ayudar muchísimo. ¿Es la única forma de hacerlo? Existen unidades por ahí, por Internet, ¿vale? Donde hay unos algoritmos para poder hacértelo y demás. Pero si está incluido en la herramienta, yo considero, ¿vale? Mejor que poner algo que está en otro sitio, ¿no? Aunque, bueno, ya sabéis que en ocasiones algo muy testeado, muy probado y que ha aceptado por la comunidad, ¿vale? Funciona también muy bien, ¿no? Venga, HTML Encoding, ¿vale? Codifica y decodifica datos en formato HTML. Entonces, simplemente que hay ciertos tipos de etiquetas, ¿de acuerdo? Que son consideradas de HTML y que lo queremos poner, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto sería un espacio y unas comillas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para decir que lo va a decodificar, ¿no? Entonces, este 169 es esta C, ¿vale? Estas son las dobles comillas, ¿vale? El Applesam, ¿vale? O el menor y el mayor, ¿vale? El menor y el mayor. ¿Veis? Codificación HTML, ¿vale? Codifico y decodifico, ¿vale? Y lo mismo con el resto de información, ¿vale? Entonces, simplemente en este caso para hacer codificación y decodificación, ¿vale? Entrada un Tbyte, salida un string, por ejemplo, ¿vale? O codifica a esta información, ¿vale? Bueno, venga, seguimos, ¿vale? Tenemos aquí el Net Encoding y el Base64 ya lo hemos comentado, ¿no? Venga. Muy bien. Bueno, pues ya quedan poquitas por ver, ¿de acuerdo? De las que hemos ido realizando. Tampoco quería llevarme más de todo el rato, ¿vale? De toda esta primera horita, ¿vale? Para que pueda haber preguntas y demás. Una de ellas, que, bueno, que muchos de ustedes conocéis, ¿vale? System.zip y, bueno, pues simplemente para poder crear archivos, ¿vale? En formato zip, ¿no? Entonces, para que veáis que, bueno, que realmente no es solamente testifile, ¿de acuerdo? Para crear y leer los archivos zip, sino que tenemos una clase para el tema de excepciones, ¿de acuerdo? Una excepción de los zip con todos los errores o que no encuentra el archivo, ¿vale? Es decir, que tiene o que ha habido un error en la comprobación en el CRC, ¿no? Entonces, que veáis que, bueno, que tenemos esta clase. También hay una serie de rutinas y diferentes tipados para poder trabajar con los zip, ¿no? Pues tengo la cabecera, tengo el tema de la compresión, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis, ¿vale? Por aquí tengo un pequeño, bueno, tengo, hay un pequeño ejemplo dentro de la documentación, ¿vale? De embarcadero de Delphi. Y, bueno, quería simplemente que veáis que simplemente crea el objeto, ¿de acuerdo? Le dice el formato de compresión, ¿vale? Y le dice que los traiga todo donde te encuentras, ¿vale? Y los cierra, ¿vale? Simplemente que veáis un poquito, ¿de acuerdo? En la opción, ¿no? Bueno, esto le añade el método, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este método? ¿Vale? Realmente en este método, ¿no? Esto se va a crear cuando esté descomprimiendo el objeto, el zip en sí, ¿vale? Porque realmente, si yo lo que quiero descomprimir, no necesito hacerlo. Pero en ocasiones voy a necesitar hacer cosillas dentro del momento de la descompresión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí le dice, a is encrypted, ¿vale? Si está encriptado, si la información me está, me resulta encriptada, ¿de acuerdo? Pues simplemente yo, como lo que quiero es un objeto de salida, un string, un flujo de entrada, y quiero devolver el flujo reconvertido, pues simplemente si yo lo he creado, esa información lo he creado, pues no sé, a través de un algoritmo de encriptación, con una clave, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente aquí haríamos ya el desencriptado de esa información, de ese flujo, de cómo ha llegado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el CRIP yo tengo un lista de objetos, ¿vale? Pero esa lista de objetos, aunque se pueda ver que tengo esos objetos, para poder leerlo, tengo que hacer uso del cifrado que haya utilizado por dentro, ¿no? Entonces, bueno, podemos usar el formato, la implementación de CRIP CRIP o uno de AES 256, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y devolver el flujo descomprimido, ¿vale? Bueno, pues estos son para crear nuestro propio tipo de cifro, ¿no? Con nuestro propio, con nuestra propia seguridad. Bien, entonces, bueno, como comentaba, existen más unidades, no son las únicas las que hemos estado revisando, ¿de acuerdo? Existen muchísimas, muchísimas unidades que por tema de tiempo en esta primera sesión, bueno, pues no nos da tiempo de ver todas ellas, ¿vale? Es cierto que ahora que estamos viendo, ¿de acuerdo? Además de estas que vienen aquí de cadenas y demás, hay la de Date Utils, que también, es que como la uso tanto, ya la considero como propia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, que tengáis en cuenta que, por ejemplo, para trabajar con fechas, ¿vale? Tenemos ciertas rutinas muy interesantes con Date Utils, ¿de acuerdo? Para poder obtener información, ¿no? Días que hay entre dos fechas, ¿vale? Días que hay en un mes, días en un año, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para encode el día fecha, ¿vale? Encode día fecha del mes, la semana, el fin del mes, ¿vale? Fin del año, ¿vale? Las horas, horas entre, incrementar días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, ¿de acuerdo? Simplemente que veáis que vamos a disponer, ¿vale? De diferentes rutinas para poder trabajar con temas de fechas, ¿vale? Muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, simplemente fechas a cadenas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso porque, bueno, me ha parecido, no lo había puesto aquí, era una de las que quería poner al final y se me ha pasado, ¿no? Tema de Zeta Leaf, muy interesante también, cuando estamos trabajando con temas de Linux, servidores y demás. Solemos trabajar mucho en temas de compresión de GZ, los típicos GZ, ¿no? Entonces, Zeta Leaf nos va a ser muy útil para poder hacer ese tipo de compresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, Zeta Leaf Comprension, ¿vale? Para usar esa opción, ¿no? Bueno, y sus diferentes clases para poder trabajar con ellos, ¿vale? Bien, más útiles, ¿vale? Pues para trabajar con temas de máscaras, ¿de acuerdo? Normalmente usamos el tema de mascarar, pues, un texto, ¿no? Fíjense aquí, ¿de acuerdo? Que yo a partir de un formato, de una máscara que yo le quiero pasar, ¿de acuerdo? Pues me va a devolver, ¿vale? Le paso un valor y una máscara y me va a devolver información, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy típico, que lo hemos hecho mil veces en temas de que tenga el formato de fechas puesto, el tema de numéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, esto sería una máscara de un teléfono, ¿no? Entonces, simplemente que lo veáis, ¿vale? Para poder realizarlo y que os salga en el formato que ustedes estáis queriendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tenemos diferentes rutinas para este trabajo de máscara e incluso algunos tipados, ¿vale? Y algunas variables, ¿vale? Fíjense que también existe una serie de constantes para trabajar, ¿de acuerdo? Con estos caracteres, ¿no? Para estas máscaras. Muy bien. Tema RTTI, ¿vale? Este tema es, vale, lo voy a decir en todos, ¿no? Pero trabaja con RTTI, ponerse en la situación, ¿vale? Que os va a llegar, por ejemplo, una clase, ¿vale? Y queréis ejecutar una propiedad si existe, ¿vale? Entonces, para poder realizar esa tarea, entonces, vais a tener que hacer uso de RTTI, ¿de acuerdo? Entonces, gracias al tema de RTTI, ¿vale? Vamos a poder realizar, ¿vale? Esas operaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que hemos comentado, si es de, no es, si es un tipado en cuestión, ¿vale? Me da igual el tipado, lo que llega, ¿vale? Simplemente voy a definir y por la metaclase voy a poder acceder a la información de esa clase en cuestión y voy a poder extraer si tiene una propiedad, si tiene un field, ¿vale? Si tiene, pues, lo que considere necesario, ¿de acuerdo? Aquí he entrado yo poco, ¿vale? No hay información por aquí de ejemplo, pero bueno. Simplemente para que sepáis, ¿vale? Tenemos curso de Delfi Moderno, ¿vale? Donde se explica todo lo del RTTI de arriba a abajo, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que hable con José y que le preguntéis. ¿Vale? Bueno, más utilidades, tema de cadena, tema del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente, ¿vale? Pues vamos a entrar, ahí, quedado para atrás. ¿Vale? Vamos a entrar en el Sys Utils para que lleguemos a ver lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Con el propio Sys Utils, ¿vale? Bien. Entonces, dentro de esta unidad, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener una serie de clases, como podéis visualizar aquí, una serie de rutinas, ¿vale? Donde, bueno, pues muchas de ellas, ¿vale? La habéis utilizado casi seguro, ¿vale? En muchos de vuestros proyectos. Por ejemplo, Create GUID, ¿vale? Un identificador único global, ¿vale? O crear un nuevo directorio, ¿vale? Estos son el formato más habitual en el cual, pues, habéis normalmente trabajado, ¿no? El año actual, la fecha, ¿de acuerdo? La fecha actual, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, esto era, digamos, el cajón desastre, ¿de acuerdo? Donde tenemos de todo. Tema de archivos, obtener a los atributos de un archivo, ¿vale? Si ya existe, etcétera, etcétera. Pero, dase cuenta que esto de aquí, digamos, era lo que teníamos, ¿vale? Y ahora, lo que, hacia dónde vamos, es hacia el ioUtils, ¿de acuerdo? Que es un poquito más moderno, ¿no? Venga, entonces, esto sería el sisútils, esteroútils. Y bueno, voy a abrir el uitypes, ¿vale? Son unos tipados que vamos a tener, por ejemplo, para trabajar con colores, ¿de acuerdo? Tema de fuente, tema del ratón, ¿vale? Son tipados que vamos a tener dentro de otras unidades, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si veis, aquí hay una serie de constantes, ¿vale? Pues, ¿cómo sería la flechita, ¿no? Típica del cursor, ¿no? O, ¿cómo sería, de acuerdo, el identificador de abortar, ¿vale? O de cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si veis, aquí tenemos varias rutinas, ¿vale? Del ui, del uitypes y porque el uitypes venía a colación de, a ver, vale, del uicons, ¿vale? Que son las constantes, ¿vale? Los uicons son una unidad, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Los constantes de alfa colors para trabajar con tema de colores y demás, ¿vale? Entonces, teníamos la otra opción también para convertir. Por ejemplo, convertir un alfa color a un t color, pues muchas veces necesitamos hacer la conversión de ese dólar cero cero f, no sé cuánto, a un tipo t color, ¿no? Aunque en Delphi es cierto que en muchas de las ocasiones se hace de manera automática, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Por ejemplo, lo pasáis aquí directamente al color, ¿de acuerdo? Pero, qué bueno que tenemos el t alfa color rec para obtener diferentes colores que tenemos en ese lugar. O la propia variable, ven, uicons, que es CLA green, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar con temas de colores y demás, ¿vale? Entonces, bueno, por terminar, porque ya no quiero, como comentaba, no quiero irme más del tiempo, ¿no? Tenemos otras más, ¿vale? Por ejemplo, el Tima Beacon, que no es más que poner una serie de herramientas, de aparatos alrededor de una zona y que hace como GPS interno, ¿no? Entonces, bueno, pues estos pequeños dispositivos, ¿vale? Pues si quiero trabajar con ellos. El tema del binding, con el live binding y demás, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos la unidad para ello. Para trabajar con Bluetooth, ¿vale? Tendríamos esta unidad. El tema de los sensores, ¿vale? Pues tendríamos en este lugar, ¿de acuerdo? El app Tethering realmente, pues sería como intentar enviar información a través de una red o a través de un Bluetooth, pues sin saber dónde se encuentra esa persona en cuestión o ese equipo en cuestión, ¿no? Yo envío una cadena a la red y me lo están escuchando, ¿vale? Los demás están ahí escuchando y si ellos consideran que es suya esa cadena a enviar, por una serie de implementaciones, de acciones que hay que definir y demás, pues lo ocupa, ¿no? Entonces, fijarse, por ejemplo, el propio Delphi debe de utilizar esta herramienta para saber cuántos Delphi hay abiertos en una red local, ¿vale? Por poner un caso de uso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tendríamos ahí. Y después, unidades relacionadas con el propio Windows, ¿vale? Entonces, bueno, y después otras unidades, ¿vale? Alrededor de nuestro sistema. Bueno, pues bueno, hemos visto algunos de ellos. ¿De acuerdo? No da tiempo de verlos todos, pero bueno, simplemente hacer un pequeño repaso de lo que tenemos dentro de nuestro Delphi Runtime Library, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues simplemente mostraros, ¿vale? Un pequeño esbozo de lo que tenemos, ¿vale? En estas bibliotecas, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego, digamos. Gracias por ver el video.